Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me amó Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo, quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer, que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Madre, hoy te recuerdo más que nunca Y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Por siempre y para siempre amor así Por siempre los dos juntos hasta el fin Amor como el nuestro sé que no, no pueden morir Por siempre y para siempre amor así Jamás te dejaré ni tú a mí Prométeme que nadie ya podrá Separarte de mí Entonces si aún eres mi amigo Hazte solo un favor Ayúdame a encontrarla Amigo del alma Adiós que tenga suerte si no vuelvo a verte ¿De qué te serviría traerla contigo? No puedes retener lo que un día has perdido Pero ayúdame a buscarla Te ruego hermano Perdón si alguna vez sin querer te hice daño Tú has sido para ella un ave del paso Que en un descuido me la robó de los brazos Estoy entre la espada y la pared Amando a los dos a la misma vez No sé qué es lo que quiero ni debo hacer Porque yo estoy viviendo un amor de tres Estoy entre la espada y la pared Estoy entre la espada y la pared Entre el amor de amigo y el de mujer Si ya no vuelvo a verla la perderé Si sigo junto a ella lo pierdo a él Estoy entre la espada y la pared Hay mucho que tendría que aclarar Y si hoy nos enfrentamos no podríamos hablar Aquí la única ley es la verdad Escena para cuatro si no hemos contado mal Terminémoslo, llamemos al sosiego Oh, disimulemos y tan solo conversemos Terminémoslo, llamemos al sosiego Oh, disimulemos y tan solo conversemos Salgamos esta noche por ahí Tenemos buenos aires pa' los dos Saquemos el sabor con el champán Que deja el trago amargo del amor Salgamos esta noche por ahí Hagámosle una fiesta al corazón Pa' que están los amigos, los amigos como yo No fue él quien te ha dejado Fuiste tú quien lo perdió Tú también vas a llorarlo cuando encuentre un nuevo amor Esto ya está terminado Ella no es mejor que yo Ella no es mejor que yo Lo que yo amo es sagrado Lo que yo amo es sagrado Solo me lo quita Dios Que no me eche la culpa He salido de mi tierra en busca de mi destino He llevado He llevado en el alma mujer, familia y amigos He cruzado mil fronteras, he andado muchos caminos Pero siempre fui dejando el corazón repartido A mi tierra volveré A mi tierra volveré A mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré A mi tierra volveré A mi tierra volveré ¡A mi tierra volveré! A mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré ¡Gracias!